En nuestra región hay cerca de 30.000 personas apuntadas en el registro de demandantes de vivienda que podrán ver satisfecho su derecho constitucional a una casa en el plazo de un año. El Gobierno de Barreda ha aprobado el proyecto de ley de garantías en el acceso a la vivienda. Castilla-La Mancha se convertirá por tanto en la primera comunidad autónoma que tenga una normativa de estas características. La primera comunidad autónoma que vamos a regular ese derecho de poder acceder a una vivienda digna a precios asequibles regulado mediante una ley y por tanto los castellanos manchegos van a ser los primeros españoles que van a tener garantizado ese derecho de acceso a la vivienda. La norma establece que el demandante debe llevar inscrito al menos un año en el registro de demandantes, tener cumplidos 22 años, estar empadronados en Castilla-La Mancha desde hace al menos tres años y que los ingresos no superen los 25.000 euros. Si en un año el Gobierno no ha entregado las llaves de la vivienda, hay un sistema de garantías por el que se concede al demandante una ayuda económica por el sobreprecio que suponga el alquiler en una vivienda libre respecto al coste de la cuota mensual por compra de una vivienda protegida. Esta nueva ley será ahora remitida a las Cortes Regionales para su tramitación parlamentaria. El Gobierno también ha dado el visto bueno a la convocatoria de ayudas para subvencionar a las familias los gastos de guardería o comedores escolares de sus hijos menores, acogidos o tutelados, para que los padres puedan conciliar su vida laboral y familiar. Se beneficiarán de estas ayudas las familias con rentas menores a los 42.000 euros anuales.